Buenas noches, bienvenidos a Tele2. Lamentamos informar que don Boris Zersky ha fallecido a sus 93 años. El presidente fundador de Telecorporación Salvadoreña, TCS, deja un enorme legado a la sociedad gracias a su visión y liderazgo. Ha muerto un patriota, el indiscutido padre de la televisión en El Salvador. Queremos compartir con ustedes parte de su trayectoria empresarial, social y familiar. Era un sueño imposible fundar un canal de televisión en el país a mediados del siglo pasado. Pero hubo un pionero que llevó ese sueño a la realidad. Don Boris Zersky, el indiscutido padre de la televisión en El Salvador. En la época que él montó la televisión, yo creo que mucha gente no creía ni en el medio de televisión, ni en lo que mi padre iba a poder hacer. Don Boris Zersky Gómez nació el 22 de mayo de 1928 en Sonsonate, en el seno de un hogar de comerciantes formado por doña Graciela Gómez de Zersky y don Carlos Zersky, que llegó en 1914 al país procedente de una zona ruso-polaca. Apenas pasaba de los 20 años cuando se inicia en el mundo de la radiodifusión al formar parte del grupo que funda la radio YSEV, La Voz de Latinoamérica, en la que destaca con la radionovela cubana El Derecho de Nacer. En 1951, don Boris descubre en Nueva York un aparato eléctrico que emite imágenes y sonidos y cinco años después, en 1956, funda el Canal 6. Sí, fue bastante arriesgado y bastante difícil, por la incertidumbre, no estaba preparado. Imagina, había aparatos de televisión. Don Boris tuvo que importar los primeros aparatos de televisión blanco y negro. Tenía que andar, puso un equipo de venta, andar, vender televisores por las calles. En 1961, se une a don Raúl Trabanino y a don Isidoro Nieto en una radio que marcó época, el Circuito YSR. Circuito YSR, es hora popular, por su música y novelas, la preferida en el hogar. El 30 de noviembre de 1965, don Boris pone al aire el Canal 2, que dio la pauta para el inicio de la era en la televisión del país. El acto de inauguración estuvo a cargo del presidente de la República de entonces, el coronel Julio Rivera. A lo largo del tiempo, Canal 2 ha sido uno de los preferidos de la audiencia. Tenga los radioemisores la seguridad de que jamás los voy a defraudar y que siempre trataré de defender los principios de libertad y democracia de nuestro querido El Salvador. En julio de 1966, firma un acuerdo para administrar el Canal 4, mientras que a fines de los años 70, invierte en el nuevo Canal 6. Y en noviembre de 1986, se oficializa la unión de los canales 2, 4 y 6 para formar Telecorporación Salvadoreña, uno de los consorcios mediáticos más grandes de Centroamérica. TCS ha pasado por diversas etapas en las que ha establecido su liderazgo entre la audiencia, gracias a su mejor programación, que ha llevado gratis, hasta su hogar, grandes eventos. Y también, TCS ha ido a la vanguardia de la tecnología, desde las cámaras de películas, los videocassettes de diverso formato, hasta llegar a la era digital. Pero Don Boris no solo es empresario, también es hombre de familia, esposo, padre, abuelo y bisabuelo. Una faena que empezó muy joven, a los 26 años, cuando se casó con Doña Ana María Álvarez, con quien ha forjado una sólida familia. Han procreado 7 hijos, primero nacieron 6 mujeres, Graciela, Katia, Ana María, Tatiana, Liuba y Sonia. Y al final, llegó el varón, Juan Carlos. De la familia de Cersky Álvarez, han surgido 6 familias, que le han dado a Don Boris y a Doña Ana María, 25 nietos y 20 bisnietos. Nuestra familia es una familia sumamente unida, hemos tenido una unión familiar importantísima, nos mantenemos todos los sábados, nosotros almorzamos juntos en la casa de mi padre. Yo creo que eso es algo importante, donde toda la familia se junta con tu papá y con tu mamá. Los valores familiares se ven reflejados en la responsabilidad social empresarial. Telecorporación Salvadoreña se pone al servicio de causas nobles, apoyando a organizaciones como la Fundación Teletón Pro Rehabilitación, Funter. ¡Vaya que hemos logrado hacer realidad ese bello eslogan de que juntos todo es posible! Además de las campañas Juguetes por Sonrisas, entre muchas otras acciones solidarias, cuando una emergencia del país lo amerita. Don Boris Esersky ha sido además un hombre de compromisos, con una larga hoja de servicio, en diversas causas. Como dirigente gremial, contribuyó a la Fundación de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, ASDER, y la Asociación de Medios Publicitarios, AMPS. Además, Don Boris ha sido un incansable defensor de la libertad de expresión como pilar de la democracia. Su trayectoria ha sido reconocida a nivel hemisférico por la Asociación Internacional de Radiodifusores, AIR, que lo designó como presidente honorario. Yo creo que me ha permitido ser feliz por estar en algo que me gusta, y sobre todo la suerte de haber estado rodeado de gente por todos ustedes, que se han identificado tanto conmigo como con fresa. Les agradezco y les deseo lo mejor a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. El pionero, el empresario que marcó una era, el hombre de principios, de familia, nuestro amigo, nuestro jefe, el padre de la televisión en El Salvador, el presidente de Telecorporación Salvadoreña, ha fallecido. Descanse en paz, Don Boris Sesersky. Y tenemos condolencias ante la muerte de Don Boris. En este caso, la Asociación Nacional de la Empresa Privada lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Don Boris Sesersky, presidente fundador de Telecorporación Salvadoreña, canales 2, 4 y 6, y radios Que Buena y Vox. Don Boris será recordado por ser el pionero de la televisión en El Salvador, por su valioso legado a las telecomunicaciones y las gremiales de la radiodifusión, ASDER y AMPS. Expresamos nuestras condolencias a la familia Esersky, San Salvador, 18 de marzo del 2022. Igual, la Asociación Ágape de El Salvador lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Don Boris Sesersky, presidente fundador de Telecorporación Salvadoreña, DSS, padre de la televisión en El Salvador, gran amigo de nuestro fundador y sus obras de amor, Ágape. Nuestra gran familia Ágape se une al pesar de su familia, elevando una oración al Creador por el eterno descanso de su alma. Pedimos les dé fortaleza y cristiana resignación por tan dolorosa pérdida. La misión está cumplida. Ha llegado el momento de regresar a la casa del Padre. Boris Sesersky ya goza eternamente de la presencia de nuestro Señor. Paz a su alma. Don Boris Sesersky, un empresario valiente y visionario. Un líder de ideas claras, de principios firmes, pragmático. Pero sobre todo, un gran jefe. Más que jefe, un líder. Tenía la política de puertas abiertas. Él recibía a cualquiera de sus empleados que le pidiera audiencia, independientemente del lugar que ocupara en la cadena de manto. Eso sí, entrar a la oficina, por lo menos a mí, siempre me generaba algún nivel de nerviosismo. Por más que estuviera decorada con decenas de muñequitos de todas las caricaturas que transmitía en sus canales. Y es que Don Boris inspiraba muchísimo respeto. Pero no porque fuera una persona autoritaria, todo lo contrario. Lo que pasa es que estaba rodeado de una árbora de autoridad tremenda. Y tenía dos cualidades. Sabía escuchar. Y además, podía ver a la persona atrás del empleado. Y a la familia de esa persona, atrás de cada uno de sus empleados. Y se preocupaba por ellos. Los defendía tremendamente. Nos defendía tremendamente. Y era un hombre muy humano. De esos hombres que dejan huella en cada uno de los que tuvimos el privilegio de conocerle. Algunos han hablado ante nuestras cámaras. Si alguna virtud tenía, era, aparte de que era un gran trabajador, un innovador. Es que de sus amigos, era un amigo leal como pocos. y un amigo desinteresado, lo cual no quiere decir que no le gustaba hacer sus negocios y entre los negocios podía estar estableciendo lazos comerciales con gente amiga. Pero a sus amigos, a los que quería, nunca lo vio por lo que él podía recibir, sino dar él esa amistad y esa lealtad que lo demostró. Para mí, don Boris Zersky ha sido el motor de nuestra empresa Telecorporación una persona muy humana, muy solidaria con todo su personal, siempre dispuesto a apoyar a todo aquel que se le acercaba por alguna dificultad que tuviera, siempre nos apoyó. Nos va a hacer muchísima falta. De hecho, ya nos hacía falta con solo percibir que ya no lo teníamos en las instalaciones, pues haciendo presencia. No se diga pues hoy que ya partió. Yo lo recuerdo como un hombre muy agradable, respetuoso, firme y determinado. O sea, es reconocido no solamente a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano, en los ejemplos internacionales donde hemos estado comprando programación y todo. Es altamente reconocido la labor que don Boris ha realizado, pues, en la industria publicitaria y sobre todo televisiva, acá en El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!